de hablando de todo un poco con Titi Sur, hoy martes 16 de abril del 2024 y hoy estaremos discutiendo y opinando sobre lo que consideramos las noticias más trendy y las que están en boca de todos. No lo hizo hace dos años atrás, cuando la joven Andrea fue al tribunal de Caguas, específicamente a las salas de investigaciones, a solicitar no una orden de protección, sino varias órdenes de protección contra un individuo que había sido su ex pareja, que había sido su pareja, pero para el tiempo que ella acude al tribunal solicitar protección, ya era ex pareja y el tipo la estaba acechando, la estaba acusando. Lo más triste de este caso de Andrea, que la jueza, la inepta e incompetente jueza, no hizo el trabajo que debió hacer, por un simple tecnicismo según ella. 62 años de cárcel, esa fue la sentencia, o sea que cuando él vaya a salir a libre comunidad, va a salir a los 80 años de edad, la linda. Un tipo de asesinato como ese, señores, en Estados Unidos, el tipo le pone pena de muerte y punto y se acabó. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico, lamentablemente, el hay bendito, el hay bendito, no, porque mira. No, no, no. En la forma en que ese niño definitivamente se le metió una legión de demonios y mató sin piedad alguna. No, no, no. Él admitió que sí, que abusó de la bebé y que obviamente no solamente se está echando la culpa a él, también a la madre por todo lo que pasó. Y esperemos que la justicia, aquí sí, se ha estado probando. Sin duda es razonable que este caso, oigan bien, los dos cadenas perpetuas. Aquí sí que sí. Suscríbete a Noticias del Cielo by Z en TikTok, YouTube y ahora por Instagram.